Meditación para el día de hoy, 5 de noviembre. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54, 17 La fecha del 5 de noviembre es notable en la historia de Inglaterra por dos grandes liberaciones que Dios obró en nuestro favor en distintos años. Mientras se preparaban para nuestros príncipes en profundas cuevas trampas llameantes, desde los cielos envió Él un rayo penetrante y sacó así a la luz del día la tenebrosa traición. Nuestros antecesores puritanos más devotos hicieron de este día una ocasión especial de acción de gracias. Hay un registro de los sermones anuales predicados por Matthew Henry en este día. Nuestras convicciones y nuestro amor a la libertad deberían hacernos recordar aniversarios como estos con santa gratitud. Que nuestros corazones y nuestros labios exclamen, ¡Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído! Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú has hecho de esta nación el hogar del Evangelio, y cuando el enemigo se ha levantado contra ella, tú la has protegido con tu escudo. Ayúdanos a ofrecerte repetidas alabanzas por tus repetidas liberaciones. Concédenos más y más odio contra el pecado, y apresura el día de su completa destrucción. Hasta entonces, y para siempre, creemos en tu promesa. Ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿No debería esta promesa ser puesta hoy en el corazón de todos los que aman el Evangelio de Cristo, abogando por el derrocamiento de las falsas doctrinas, y por la propagación de la verdad divina? ¿No sería bueno que escudriñásemos nuestro propio corazón y sacásemos cualquier estorbo de justicia propia que aún pueda estar oculto en él?